Sí, Ignacio de Peredo, en el Puente Duque, propiedad de Willy Peredo. Estamos a 22 kilómetros de Bessar. Nosotros nos dedicamos a la ganadería, más que todo en la lechería, y producción de queso, yogur, bolitos y requesón. Y también producimos cítricos, como ser naranja, mandarina, plátano, casi también la agronomía también. Sí, nosotros entregamos directo del productor al consumidor, más que todo cuando vienen de La Paz, de Libra Alta, camiones, entregamos también por precio mayor plátano, mandarina, naranja, más que todo allá en la comunidad Everest tenemos también nuestra propiedad. Ahí sembramos plátano, mandarina, naranja. Si gustan los mayoristas, pueden pasar por la comunidad Everest, porque a veces si yo tengo un poco, también mi vecino tiene otro amigo, entonces completamos a un camión completo. Es que múltiple es nuestro trabajo, por ejemplo, la ganadería, la piscicultura, también tenemos un poco de porcino. Esta temporada casi nosotros hemos vendido por mayor, aunque precio bajo, pero entregamos a los mayoristas que han venido de La Paz, gracias a ellos ya hemos podido entregar, pero cuando llevamos al pueblo es muy poco la venta, no se puede acabar ni mil mandarinas ni mil naranjas. ¿Poca venta local? Sí, que hayan compradores mayoristas que vengan a la zona y nosotros vamos a recolectar y despachar por camión completos. Por esa razón, por ejemplo, en los comunarios a veces se desaniman por sembrar cantidad, no hay mucho mercado. Me ha motivado porque una vez fuimos a visitar a Trópico, y vimos cómo era y entonces dijimos, a ver, intentemos. No se pierde nada. Ajá, intentar. ¿Tiene dos, tres cosas diferentes? Sí, esta es una, tenemos también más abajo. ¿Ya? Sienta habilitado, y este es especialmente para criar a los avilinos, porque esta es pequeña y podemos vaciarla y desinfectar, y ya cuando ya están grandecitos los separamos a otras pozas. Ya van a salir, porque son temerosos. Temerosos, por ejemplo, en la mañana uno, en la tarde otro. Por ejemplo, aquí hay unos 7.000 ahí. Esto deben estar 200 gramos. Sí, lo trasladamos porque allá ya son de 500, 600, cuando metemos pequeñitos se lo comen. Yo más que todo por unos libros, me he seguido en esas guías nomás. Así, porque directo al consumidor entregamos, nunca hemos entregado por mayor porque no alcanza. ¿Y el yogur de la botella? Entregamos a 20 bolivianos y hacemos frutado de piña. ¿Ya? ¿Cuándo hay? ¿Saborizado? No, frutado natural. ¿Frutado natural? Ajá, porque aquí en la zona de Ebrez siembran mucha piña y entonces eso lo picamos. ¿Ya? Y entonces con yogur lo hacemos frutado. Sí, les invito a que pasen. Por momentos no cobramos nada la entrada. Hasta les invitamos que vengan a bañarse porque agua es natural que entra. Por ejemplo, esta poza dicen que es mejor nadar porque oxigenas mucho para los pescados.